Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrará vídeos sobre las últimas novedades de revistas que le interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están disponibles en otros sitios de revistas. Sigue siguiéndonos para vivir una experiencia placentera. Food Amp de Anderchel después de 50 sombras de Serenay. Anderchel, que llegó a Nueva York para la noche de la asociación turque-estadounidense, extendió su viaje y decidió continuar sus vacaciones con su único amante, Hakan Sabank. Después de que Sarkaya compartiera sus diferentes esposes en su cuenta de redes sociales en los últimos días, Erchel se apresuró a dejarla. Anderchel y Serenay Sarkaya, que llegaron a Nueva York para la noche de la asociación turque-estadounidense, estuvieron en la agenda como una bomba, tanto por su apariencia como por la asociación en su historia de relaciones. Después del volcado de Sarkaya con la nota 50 sombras de Serenay hace dos días, Anderchel también publicó una publicación compartiendo los momentos que comió y bebió en Nueva York. Erchel, que continuó su viaje a Nueva York con su único amante Hakan Sabank, rápidamente se convirtió en el centro de atención con su publicación. Anderchel, que probó diferentes sabores de Nueva York, no pudo evitar agregar a su amante Hakan Sabank al final del post. Sin embargo, cuando Anderchel compartió en las redes sociales, la hermana de Kerem Bursin, Melis Bursin, también compartió desde el mismo lugar, lo que atrajo la atención de todos. Se dice que Melis Bursin y Anderchel se conocieron en el mismo lugar de Nueva York. Aunque no se sabe si esta noticia es cierta o no, la publicación de Melis Bursin en las redes sociales me hizo pensar. Su publicación, a veces, aunque no queramos, atraemos lo malo a nuestro campo de atracción. Parecía confirmar que conocieron a Anderchel. Por favor mira nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras novedades. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Anderchel, que recientemente llegó a Nueva York para una noche especial organizada por la American Turkey Society, llevó este viaje un paso más allá, y decidió pasar unas vacaciones con su amante Hakan Sabank. Este evento, al que asistieron Anderchel y Serena y Sarkaya, llegó a la agenda de la revista como una bomba con las relaciones pasadas del dúo y su apariencia llamativa. Inmediatamente después del evento, Serena y Sarkaya llamó la atención al publicar la nota 50 sombras de Serena y en su cuenta de redes sociales. Poco después, Anderchel también compartió los gratos momentos vividos en Nueva York. Esta publicación rápidamente se convirtió en el centro de atención de los seguidores de Anderchel. Erchel, que experimentó varios sabores de Nueva York, no olvidó etiquetar a su amante Hakan Sabank al final de su publicación. Sin embargo, hubo otro detalle interesante en esta dulce escapada. Inmediatamente después de la publicación de Anderchel en las redes sociales, la hermana de Kerem Bursin, Melis Bursin, también compartió una publicación desde el mismo lugar. Esta situación provocó que las relaciones entre ambos volvieran a estar en la agenda. Al parecer, Melis Bursin y Anderchel se conocieron en Nueva York. Si bien se desconoce la veracidad de esta noticia, la publicación de Melis, a veces atraemos lo malo a nuestro campo aunque no queramos, trajo a la mente un posible encuentro. Esta situación, que resonó en las redes sociales, llevó a cuestionar no solo la rivalidad entre Anderchel y Serena y Sarkaya, sino también la relación entre Ander y Melis. Si bien se evaluó la situación de Anderchel en términos de su relación con Hakan Sabank, se hicieron comentarios de que Serena y Sarkaya estaban tratando de influir en Ander con sus publicaciones en sus redes sociales. Este evento en Nueva York y lo que sucedió después demostraron una vez más que Anderchel, y Serena y Sarkaya no quedarán fuera de la agenda. Especialmente el hecho de que Anderchel continuara sus vacaciones con Hakan Sabank desató nuevas especulaciones en la prensa sensacionalista. Esta festividad, eclipsada por eventos y competencias pasadas, puede abrir una nueva página en la carrera y la vida privada de Ande. Si bien se desconoce la veracidad de esta noticia, la publicación de Melis, a veces atraemos lo malo a nuestro campo aunque no queramos, trajo a la mente un posible encuentro. Esta situación, que resonó en las redes sociales, llevó a cuestionar no solo la rivalidad entre Anderchel y Serena y Sarkaya, sino también la relación entre Ande y Melis. Si bien se evaluó la situación de Anderchel en términos de su relación con Hakan Sabank, se hicieron comentarios de que Serena y Sarkaya estaba tratando de influir en Ande con sus publicaciones en sus redes sociales. Este evento en Nueva York y lo que sucedió después demostraron una vez más que Anderchel, y Serena y Sarkaya no quedarán fuera de la agenda. Especialmente el hecho de que Anderchel continuara sus vacaciones con Hakan Sabank desató nuevas especulaciones en la prensa sensacionalista. Esta festividad, eclipsada por eventos y competencias pasadas, puede abrir una nueva página en la carrera y la vida privada de Ande. Si bien la presencia de Erchel y Sarkaya en el mismo evento volvió a poner en la agenda la rivalidad y las acusaciones anteriores, sus publicaciones en las redes sociales también alimentaron estas discusiones. Estos momentos que Anderchel pasó en Nueva York se consideran no solo unas vacaciones, sino también un importante punto de inflexión en términos de dinámica profesional y de vida privada. Si bien las publicaciones de ambos nombres en sus cuentas de redes sociales son observadas atentamente por sus seguidores, se esperan con ansiedos resultados de este concurso. Este viaje de Anderchel puede haber sido no solo unas vacaciones, sino también una oportunidad para tomar postura y reevaluar sus relaciones. Si bien sus asociaciones pasadas con Serena y Sarkaya, y sus interacciones en las redes sociales continúan resonando en el mundo de las revistas, se ha convertido en una cuestión de gran curiosidad qué pasos tomará a Anderchel y cómo dirigirá su relación. Vayamos a los detalles de nuestra esperada noticia. Especialmente durante la época en la que Kerem Bursin y Anderchel estaban en una relación, a menudo se comentaban en las redes sociales las acusaciones de que Melis Bursin y Ande no se llevaban nada bien. El malestar de Melis por la relación de Kerem y Ande tuvo un gran impacto en la prensa sensacionalista de la época. Las continuas vacaciones de Ande con Hakan Sabank volvieron a poner en la agenda estas tensiones pasadas. Esta situación, que resonó en las redes sociales, llevó a cuestionar no solo la rivalidad entre Anderchel y Serena y Sarkaya, sino también la relación entre Ande y Melis. Si bien se evaluó la situación de Anderchel en términos de su relación con Hakan Sabank, se hicieron comentarios de que Serena y Sarkaya estaba tratando de influir en Ande con sus publicaciones en sus redes sociales. Este evento en Nueva York y lo que sucedió después demostraron una vez más que Anderchel y Serena y Sarkaya no quedarán fuera de la agenda. Especialmente el hecho de que Anderchel continuara sus vacaciones con Hakan Sabank desató nuevas especulaciones en la prensa sensacionalista. Esta festividad, eclipsada por eventos y competencias pasadas, puede abrir una nueva página en la carrera y la vida privada de Ande. Nuestro objetivo es ofrecerle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúe siguiéndonos para seguir las novedades momento a momento. Gracias por tomarse el tiempo de mirar hasta aquí. Gracias por invitarnos, te lo agradecemos. Asegúrese de hacernos saber sus opiniones. Leemos atentamente y tomamos en consideración sus opiniones. Os queremos, nos vemos con nuevas novedades. Te agradecemos que hayas visto pacientemente nuestro video hasta aquí. Estamos esperando sus comentarios.